¡Muy buenos días! Bienvenidos a mi parque tu casa, una vez más logramos tener una semana cargada de mucha energía, de mucho contenido aquí en mi parque tu casa. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Manu, aquí estamos iniciando este viernes y como nosotros decimos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, con fin de semana de puente, estamos celebrando ese 20 de julio de este año de manera muy atípica, porque tenemos que estar en casita, pero bueno, también hay que aprender a compartir estos espacios, ya saben que la invitación obviamente es a quedarnos en casa todos estos cuatro días, bien juiciosos, pero con muy buena programación en Telemedellín, precisamente pensamos en eso y aquí estamos, llevándoles este espacio y más que bien en este fin de semana. Así es, este fin de semana cargado de mucho contenido por parte de Telemedellín, todos seguimos trabajando, créanme que todos los periodistas, camarógrafos, todos seguimos ahí pendientes de lo que sucede y de lo que podemos dar como contenido en nuestro canal, en nuestro programa, entonces bueno, los invito para que ustedes también, no solamente se conecten con mi parque tu casa, de lunes a viernes, este lunes festivo no vamos a estar, entonces a partir de este martes, de martes a viernes, 9 y 30 de la mañana, para que estemos ahí todos sintonizados. Sandrita, regresaste, aquí estás, aquí ya te tengo. Aquí estamos de nuevo, claro que sí. Vamos entonces, Manu, si quieres, a contarles a nuestros televidentes esos temas que traemos para hoy, porque ya nuestros invitados están ahí muy preparados y me gusta mucho porque los temas que tenemos precisamente en este día, de cierta manera creo que se van a complementar. Vamos a iniciar hoy hablando de relaciones de pareja, sobre todo en esas épocas de cuarentena y la importancia del erotismo, para eso explicamos a una sexóloga con la que vamos a estar hablando más adelante. Y decía que se conecta con otro tema que traemos, porque vamos a hablar de la magia de las velas, cómo hacerlas, ese olor maravilloso que tienen, y yo creo que ese puede ser de pronto un implemento que me puede ayudar precisamente a crear esos espacios en pareja, cuando estamos en casa. Así es, el tema de las velas a mí me encanta, de verdad, y me parece demasiado bonito que desde nosotros, desde Telemedellín, desde Mi Parque, Tu Casa, apoyemos a esos emprendimientos, una mujer que le apuesta a emprender de esta manera y a entregar luz, y eso me parece supremamente bonito y valioso. Y como siempre, los viernes tenemos al Inder, que nos va a estar acompañando un profesor, donde nos va a enseñar el tema del baile y por qué nos sirve tanto para la memoria, ojo, para el adulto mayor y para todos nosotros, porque muchas veces decimos, es que es que los jóvenes, por ser jóvenes, entonces son muy coordinados, y no señor, así no es, entonces es otro de los temas que tenemos y vamos a abordar hoy en Mi Parque, Tu Casa. Por supuesto, hoy vamos a aprender mucho, entonces la invitación es para que se queden con nosotros esta hora, a partir de este momento de hasta las diez y media, y como nos gusta iniciar en nuestro espacio, siempre con una frase maravillosa, pues hoy me voy a regalar esta. Así es, entonces, vamos con la frase del día. Muy bien, ahí ya cargó la página y tenemos la imaginación. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio, y la paciencia es el comienzo de la cura. Se la repito porque esto está hermoso y nos aplica a todos en algún momento. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio, y la paciencia es el comienzo de la cura. ¿Qué me lo opinas, Andrita? Me encanta, y yo creo que tú puedes dar fe precisamente de esta frase a través de tu proceso de vida. Así que la invitación, cuando tengamos precisamente esos momentos en que la enfermedad aparece, porque sepamos identificar esos momentos de que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que asimilar ese momento y buscar la cura, obviamente. Así es, entonces, yo quiero que saludemos en este momento a nuestros invitados, que ellos están ahí en pantalla, por favor, me regalan un saludito a todos. Ahí está, ¿no, Omar? Un saludito muy bien, muchas gracias a todos. Ahí ya están todos conectados, y qué delicia poder saludar a esa hora a, no sé, a la sexóloga que nos ha tocado decirle, sexóloga, hoy no podemos en el programa porque tuvimos tal situación, pero aquí está ella con nosotros y está atenta, digamos, a todo lo que nos tiene para el día de hoy. Además, porque el tema del erotismo en cuarentena es un tema difícil. Así que ahí vamos con Carolina Londoño, sexóloga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a mi parque, tu casa. Hola, ¿cómo me les ha ido? Feliz, como dices tú, de poder concretizar esta invitación tan hermosa que me habían hecho, con el ánimo de que podamos darle bastante tips a las personas que nos están acompañando y que nos están viendo hoy para que se los lleven y los pongan en práctica este fin de semana. Bien, entonces, a ver si recuperamos a Sandrita. Bien, Carolina, te quería preguntar, el tema del erotismo, cuando uno ya lleva varios años o meses de relación, y llega esto, una pandemia, llega una cuarentena donde nos encierra todo y estamos 24-7 con la pareja, independiente si es hombre o mujer. ¿Y cómo seguimos activando esto? Yo creo que me parece tan difícil seguir ese de seducir a la pareja, sabiendo que nos estamos viendo todo el día y estamos todo el día en casa. Mira, súper importante. ¿Qué te parece, Manu, si comenzamos explicando un poco a nuestras personas televidentes que es el erotismo? Porque a veces también tenemos un concepto errado de él y esto nos termina afectando la relación. Pero menos que el erotismo es solamente o es una partecita de los estímulos sexuales efectivos que enriquecen la sexualidad en una persona o en un vínculo de pareja. Es decir que hay otras formas más del erotismo para que la sexualidad se mantenga bien en el vínculo. El erotismo en una definición técnica podría ser la organización de los órganos de los sentidos al servicio del placer. ¿Cómo estamos utilizando la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído para que la relación de pareja sea más rica? Tú acabas de mencionar una palabra fundamental y es seducción. Hay un autor muy lindo de nuestro país, bueno, realmente él es argentino, pero ya vive en nuestro país, que trabaja muy hermoso el tema de la seducción y él dice que cuando en la relación de pareja dejamos de seducirnos, ambos estamos asistiendo al funeral de la pasión. Entonces la seducción es fundamental para que nos podamos mantener en pareja y esa seducción se puede dar a través del erotismo. Quisiera resaltar esa frase tan hermosa que pusiste al principio del programa porque cada una de estas palabritas que mencionaste hacen parte del erotismo. La imaginación, la tranquilidad, la paciencia son fundamentales para que el encuentro se enriquezca. Entendiendo que la sexualidad no solamente tiene una finalidad total, una finalidad de llevar un orgasmo o una excitación, sino que la sexualidad es todo aquello que nos enriquece como seres humanos. Sandrita, tienes el... Aquí, ahí, 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 sí. Muy bien, Carolina te saludaba y gracias por estar en este espacio, en mi parte de tu casa. Yo quería preguntarte algo y es precisamente frente al tema que planteamos hoy, quizá con los años existe el mito o la realidad, quiero que seas tú quien lo diga, que se va perdiendo el erotismo en la pareja, caemos en unas rutinas y finalmente, ¿cómo se puede recuperar de pronto la pastión si se está perdiendo con el tiempo en la pareja? Bueno, como bien tú lo dices, yo creo que es interesante dejar ese concepto en el área de los mitos, porque si seguimos perpetuando la creencia de que con el paso de los años o la relación de pareja definitivamente va a terminar por acabarse el deseo y la pasión, pues psicológicamente nos programamos para eso. Quienes me conocen saben que siempre digo, antes con el paso de los años, cada vez debería ser mejor. Nos conocemos más, sabemos la confianza, nos permite explorar cosas distintas, siempre y cuando se cumpla el paradigma de la sexualidad, que es que todo se vale, siempre y cuando a nadie se le obliga a hacer algo que no quiera, ni con mentiras, ni con amenazas, ni con engaños. Si eso se cumple, digámoslo así, todo se vale mientras la pareja lo desea y tenga conocimiento para el otro. ¿Qué sucede, Madhami y Sandra? Resulta que cuando uno empieza un vínculo con alguien, lo primero que se activa para activar el deseo sexual es algo que se llama el cortejo, y el cortejo es algo muy instintivo. Sí, es lo que hace que te encuentres con esa persona que te llama la atención, y entonces, aunque te haya ido muy mal en el día, todo el tiempo estés sonriendo, ¿no? Y es como, no, me fue súper mal, estoy súper triste, y me siento muy cargada, pero estoy con esa persona y no dejo de sonreír, se nos dilatan las pupilas, hay taquicardia y sudoración, y se da todo el proceso del enamoramiento. Pero siendo la etapa muy linda y siendo este cortejo una etapa muy linda, no deja de ser algo que es muy instintivo y que no solamente se debe, sino que se tiene que acabar para poder dar cabida, por un lado al amor y por otro lado al erotismo y a la seducción propiamente dicha. Si solamente nos quedamos con la parte instintiva del cortejo, llega un momento en que ya no nos va a dar taquicardia, ya no vamos a querer estar todo el tiempo con esa persona. ¿Se empieza a acabar esas maripositas en la boca del estómago? Ya no te importa que la llamadita se pierda, ya esperas a que puedas contestar, pero eso no quiere decir que sea malo, eso es trascender en esa parte instintiva y comenzar este segundo escalón muy válido también, que es la construcción del amor, el cual se tiene que alimentar para que se mantenga, y la construcción del erotismo, el cual se tiene que alimentar para que se mantenga y se alimenta con seducción y con estimulación de los órganos de los sentidos. Bueno, pero es que eso suena muy bonito, Carolina, pero listo, yo ya llevo, no sé, tres años, cuatro años de pareja, ya estamos conviviendo, hay relaciones que llevan 10, 15, 20, 25 años, déme esas recomendaciones puntuales, esos tips puntuales, si yo siento que realmente no hay erotismo en la pareja, estamos viviendo en el tema de la cuarentena, ¿qué es lo que yo, Manuela Esteves, o esa mujer, o esa persona que hasta ahora nos está viviendo y está diciendo, ok, listo, hágale pues, me voy a poner la tarea a activar el erotismo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que es una pregunta que nos ha dejado hasta cuarentena a todos, es entender que por algún extraño motivo no sabíamos convivir y vivir con las personas que más amamos, en este caso, desentrémonos con la pareja, nos encerraron a todos 24-7 con la persona que más amamos y nos encartamos con ese tiempo, lo primero es entender que tenemos que aprender a vivir y convivir, La segunda es entender que a veces hemos dejado que nuestro cuerpo y nuestra mente estén enfermes sexualmente y que hayan disfunciones sexuales, que haya una dificultad para lubricar, una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, una incapacidad para orgasmar, y todas esas circunstancias en tratamiento. La segunda recomendación es, busca la ayuda de un sexólogo o sexóloga clínica que te pueda ayudar a resolver esa disfunción sexual, porque incluso existen causas médicas para que esto suceda. La tercera recomendación es empezar a utilizar espacios de intimidad. Hablamos en alguna oportunidad que las parejas nos pueden sacar espacios de intimidad y ahora que estamos encerrados incluso con los hijos, pareciera ser que esos espacios de intimidad no solamente no son un derecho, sino que se perdieron. Tenemos que entender que como padres les tenemos que enseñar a nuestros hijos que papá y mamá necesitan unos espacios de intimidad, independiente de lo que vayan a hacer en esos espacios. Si es para conversar, si es para leer, si es para ver una peli, si es para tener un encuentro erótico, pero esos espacios hay que sacarnos. Y una vez tengamos el espacio de intimidad, erotizar el ambiente con algunos ejemplos. Ahora nos van a dar un ejemplo súper lindo. Las velitas son muy lindas porque las velas nos permiten tener un ambiente tenue, un ambiente que esta luz de pronto no nos gusta tanto y absolutamente oscuro tampoco. Utilizar algo que erotice el sentido del olfato. ¿Cómo estamos erotizando la vista? ¿Por qué nos gusta ver algún tipo de material sexualmente explícito? ¿Por qué la mujer y el hombre, porque es una responsabilidad compartida, están poniendo lindo su cuerpo y el ambiente físico para la vida sexual? ¿Qué estamos haciendo para erotizar las cariñas? Entonces, sí nos tenemos que ocupar de ponernos a conversar sobre qué nos gusta y qué no. Para alrededor de dar esta idea, te diría que muchas veces, aunque suene una pregunta rara, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿yo qué estoy haciendo? Porque es mi responsabilidad para tener deseo e incrementar el erotismo. Y muchas veces la responsabilidad es que había que hacer cosas. Ajá. Yo creo que ese cuestionamiento es muy importante, Carolina, lo estás diciendo, porque muchas veces el ser humano tiene la tendencia de responsabilizar a los niños. O sea, como que yo me la doblan, yo lo estoy haciendo todo muy bien, y es el otro que está fallando. Entonces, tenemos que primero mirarnos, saber qué de pronto está faltando de parte de cada uno para incrementar esos momentos, esa pasión, todo lo que tú estás hablando, que es tan importante en las relaciones de pareja. Yo quería que nos diera ya una conclusión final, claro, porque el tiempo pasa volando, y aquí estamos precisamente diciendo, pero es que porque se va tan pronto el tiempo, y sobre todo porque además tú tienes dos eventos en estos días, y quieres darles un regalo a nuestros televidentes del impacto total. Así es, con este proceso de reinvención en nuestro centro nos hemos reinventado haciendo una serie de conversatorios o conferencias virtuales, y vamos a hacer una muy linda sobre el erotismo en la relación de pareja, cómo implementarlo con la utilización de juegos, juguetes y cosmética sexual, y vamos a hacer otro sobre el amor en la relación de pareja. Ahora haremos muchos, ¿no? Pero nos pueden visitar en nuestras redes sociales para que se enteren cuáles son los eventos académicos que estamos haciendo para que justamente la pareja ponga herramientas para enriquecer su relación de pareja en esta época de cuarentena. Bien, Carolina, entonces, ¿cómo vamos a entregar dos pases para este evento? El primero que es el viernes 24 de julio, ocho de la noche, donde se hablará de erotismo, es un evento académico, y queremos que nuestros televidentes de mi parque, tu casa, también se sientan consentidos. Entonces, a través de Instagram, del Instagram de Telemedellín, arroba Telemedellín, ustedes nos deben de enviar un video, una foto, viendo el programa, y mandándonos un mensajito, el que ustedes quieran ahí. Entonces, nuestra compañera Carolina Jiménez va a estar pendiente de esos mensajes para que al final del programa podamos mostrar quién es la ganadora o el ganador de cada uno, un pase independiente. Carolina, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por hacer parte de esta comunidad, por estar conectados con nosotros. Te agradezco infinitamente también por este regalo que le das los televidentes, y nada, un abrazo gigante, y lo último, una pequeña capsulita, ahí como para que podamos seguir activando el erotismo. Claro que sí, es muy importante avivar la llama de la pasión, es responsabilidad tuya y de tu pareja que se mantenga activa, y que no dejemos que la falta de seducción genere la muerte de la pasión. Visítenos en nuestras redes, arroba CEPIColombia, o arroba Carolina Terapeuta, y ya podrán encontrar esta información, y claro que sí, los pases son para que las personas que quieran ingresar en un computador puedan estar en estas conferencias. Listo, muy bien, muchas gracias, un abrazo para ti Carolina, gracias, que estés bien. Un abrazo de corazón, que les vaya muy bien. Bueno, y despedíamos a la sexóloga, ya saben, ahí tienen esas capsulitas para que empecemos a activar el erotismo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa, y ya regresamos con más, vamos a hacer velas aquí en vivo y en directo, así que no se vayan a mover para que no se lo pierdan. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Y tenemos algunas recomendaciones para que ustedes disfruten de los contenidos en DirecTV. Para eso nos acompaña Adrián Jovel Ruiz, él es líder comercial para Antioquia de DirecTV. En primer lugar, cuéntenos qué pueden ver nuestros televidentes en DirecTV. Claro, todas las personas que adquieran DirecTV pueden tener entretenimiento, programación y el mejor contenido en películas, series y deportes. Pero para ello, entonces, hay una oferta en DirecTV. ¿Cuál es esa? Sí, el cliente que compre puede recibir tres meses gratis, no solamente en Antioquia, puede recibirlo en cualquier parte de Colombia. Bueno, y para eso, entonces, necesitamos saber cuáles son las líneas, cómo podemos comunicarnos. Sí, las personas se pueden comunicar al teléfono 605-2630 o al 310-310-4572. Las 10 personas que llamen y compren DirecTV pueden recibir cualquiera de estos regalos. Muchas gracias por esas recomendaciones y a ustedes los invitamos para que las disfruten. Continuamos con más de Mi Parque Tu Casa, buenos contenidos y seguimos con Giovanni Delgado para que esté muy atento porque tenemos una recomendación muy importante. Giovanni, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? A ver, aló, Giovanni. ¿Nos escuchan ahí? Bien. Giovanni no nos está escuchando. Bueno, seguimos, como les decía, aquí en Mi Parque Tu Casa. Recuerden que entonces vamos a tener este pase doble para que ustedes a través de Arroba Telemedellín puedan estar conectados y nos puedan enviar su foto o video y ahí va a estar nuestra compañera Carolina muy pendiente para que se lo lleven. Entonces, a ver, yo creo que ya regresamos con Giovanni. Giovanni, hola, ¿cómo estás? Manuela, muy buenos días, muy bien, gracias a usted. Listo, no importa, eso hace parte de la conexión, eso hace parte de la virtualidad, ahí nos vamos adaptando. Entonces, ¿qué es lo que tienes para hoy para entregarnos y esas grandes promociones que tienes para los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Claro que sí, Manuela, televidentes, muy, pero muy, muy buenos días. Les traemos una promoción muy especial con un producto maravilloso. Estamos hablando de colágeno, no cualquier colágeno, colágeno hidrolisado. Hemos venido diciendo lo que es el colágeno, no nos cansamos de repetirlo, es una molécula de proteína muy importante, indispensable para nuestra salud. Ya superó esa barrera de que sirve únicamente para la piel, uñas, cabello, que efectivamente sirve. Las personas que toman colágeno se les nota y las que no lo toman se les nota y lo sienten. Pasa algo muy desafortunado, Manuela, es una realidad de la vida y es que a partir de los 25 años aproximadamente la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente. Esto digamos que tiene ciertas implicaciones, ¿por qué? Porque el colágeno tiene una presencia muy importante en el cuerpo, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones en nuestras paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, es decir, en más del 80% de nuestro cuerpo el colágeno tiene presencia y con esta desaparición paulatina del colágeno empezamos a sentirlos, caída del cabello, dolores en las articulaciones, tenemos más de 360 articulaciones, empiezan a doler, dolores en los músculos, empieza a disminuir esa salud visual y otro montón de asuntos como la circulación que la salud cardiovascular es demasiado importante para nosotros, cansancio, dolores focalizados, esto sucede a partir de los 25 años con la pérdida del colágeno, Manuela. Pero bueno, entonces, si yo voy a empezar a partir de los 25 años, diría uno que entonces como a esa edad se empieza a perder el colágeno y voy a empezar a consumirlo, entonces, ¿cómo me lo debo tomar? ¿Eso es un líquido o es un polvo? ¿Cada cuánto me lo tengo que tomar? ¿Me lo tengo que tomar todos los días? Y digamos, yo sé que tú, ahí te estoy viendo dos tarritos, pero la idea es que en cuanto a un tiempo yo empiezo a ver como los beneficios de este. Correcto, Manuela, nuestro colágeno es un colágeno en polvo, viene cada tarro de 400 gramos, es hidrolizado, es un aspecto muy fundamental del colágeno para que el cuerpo tenga mejor capacidad de absorberlo y llevarlo a los tejidos que lo necesitan. Es enriquecido, tiene más de 11 elementos, complejo, el colágeno, incluido la biotina que es B7, tiene vitamina C, vitamina E, fósforo, hierro, zinc, calcio, un montón de elementos que van a ser un aporte fundamental a nuestra salud. La toma es muy sencilla, con una sola cucharada al día es más que suficiente para empezar a tener todos los nutrientes en nuestro organismo, cada tarro rinde aproximadamente 25 tomas y tenemos casos y testimonios muy especiales que desde la primera semana, desde los dos, tres días, empiezas a sentir mejoras, el complejo tiene efectos analgésicos, esos ruiditos, esos sonidos que sentimos en las articulaciones empiezan a desaparecer, la caída del pelo empieza a detenerse, ayuda para que no aparezcan líneas de expresión, celulitis, estrías, por todas las vitaminas que tiene que van muy indicadas también para la piel, es decir, los efectos vamos a sentir muy, muy rápido si lo tomamos juiciosamente, una cuchara al día en agua o en jugo es suficiente. Joani, pero entonces eso que me estás diciendo suena muy bueno, entonces yo creo que para eso tan bueno también hay que tener una buena promoción. Claro que sí, Manuela, sabemos que los televidentes de mi parte de su casa son, mi parte de tu casa son consentidos para nosotros, así que les tenemos una promoción muy especial, normalmente en el mercado un solo tarro de colágeno hidrolisado es costoso, los que lo consumen lo saben, está alrededor de los 90, 100 mil pesos sin ser enriquecidos, la promoción es muy especial para no dejar pasar, dos tarros de colágeno hidrolisado por 59 mil 900, quisiéramos tener la promoción para todas las llamadas, pero únicamente para las 27 primeras llamadas, dos tarros de colágeno hidrolisado enriquecido, domicilio gratis, así que tomen papel y lápiz, porque les voy a dar los números, 6090110, 6090110, y llamadas perdidas, devolvemos un mensaje también por WhatsApp, nos estaremos contestando, 310-513-4100, el domicilio, desde Nikia hasta la estrella, nos llamamos hasta la puerta de la casa. Listo, entonces, repitamos última vez los teléfonos y recordemos los domicilios. Claro que sí, Manuela, televidentes, dos tarros de colágeno hidrolisado enriquecido, primera 27 llamadas al 6090110, 6090110, y 310-513-4100, domicilio gratis desde Nikia hasta la estrella y un pequeño recargo para envíos nacionales, enviamos a todos los departamentos de Colombia. Muy bien, Giovanni, gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa, espero tenerte la próxima semana para que sigas con buenas recomendaciones, un abrazo gigante, que estés muy bien. Claro que sí, igualmente, feliz fin de semana. Lo mismo, chao. Bien, ahí estábamos con Giovanni donde nos están las recomendaciones, vamos a ver si así sintonizamos a esta hora a Sandrita. Sandrita, hola, a ver si ahí ya estamos. Bueno, muy bien, no, con Sandrita no estamos, entonces vamos con nuestra siguiente invitada, como les decíamos, al inicio del programa, vamos a hacer en directo acá una vela, el aroma y todos esos tips que usted necesita para tener en casa, entonces por eso saludamos a Paulina Urrego. Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerte acá, para mí es, lo decía, es importante que sigamos apoyando a nuestros emprendedores y más en esta situación, entonces tú tienes un emprendimiento muy bonito donde nos vas a enseñar a hacer velas, entonces, primero, ¿por qué las velas? ¿por qué son tan importantes? ¿qué hacen en nuestra vida que se vuelve como magia cuando tú enciendes esa lucecita? Bueno, primero, tenemos pues como el tema del fuego, que siempre es como calor, entonces le da como calidez a todos nuestros espacios, aparte el aroma, ambienta demasiado bien los espacios, nos ayuda a concentrarnos, a relajarnos, a tener un ambiente súper chévere para cada cosa que hagamos, entonces para leer, para hacer yoga, para una comida, para cualquier cosa, las velas son ideales. Y también tenemos pues un tema súper chévere, súper importante con las velas que es el tema de la intención, entonces yo de hecho lo estaba pensando y es algo que tenemos muy de tradición, por ejemplo, las abuelitas siempre prenden la velita cuando tenemos como algo especial o cuando cae un aguacero, entonces es algo que también hemos ido como heredando en toda nuestra tradición y es demasiado importante pues como seguirlo implementando. Claro que sí, entonces bueno, vamos a hacer la vela de una vez, ¿qué es lo que necesitamos para hacer una vela? ¿Es muy complicado? ¿Qué se necesita? El proceso es fácil, relativamente fácil, tenemos pues como todos los materiales, les voy mostrando. Ah, pero bueno, espera, Paulina, espérate, televidenta de mi parque tu casa, Paulina nos obsequia un kit para que ustedes también a través de arroba telemedellín se tomen en la foto viendo mi parque tu casa o ese video y nos la mande a través de, la publican en sus historias en arroba telemedellín para que ustedes se lleven un kit de lo que vamos a hacer en este momento. Entonces ahora sí, Paulina, tenemos en ese kit este vasito, ¿cierto? El vasito. Sí. Tenemos la cera. Sí, acá la tengo y ahí ya la tengo en el fogón derritiendo. Muy bien, seguimos. El aroma. Sí. Tenemos aquí estabilizador de mecha, el pavilo y mezclador. Listo, perfecto. Entonces, voy a ver si recupero a Sandrita para poder ir por mi cera. tenemos a Sandrita. bienvenida nuevamente. Bueno, yo con unas ganas estoy aquí, no me pierdo el programa, es muy conectada a la señal precisamente televisión. Ya saben que eso lo estamos haciendo a través de esta plataforma, pero yo dije no me voy a perder detalle porque la verdad es que este emprendimiento que trae Paulina me encanta. Además, ella nos hizo llegar a este obsequio maravilloso que hoy también vamos a tener con nuestros televidentes y vamos a hacer nuestra propia vela personalizada. Entonces, yo estoy aquí muy atenta si se va a la señal por cualquier motivo pues saben que los estoy acompañando con todo el cariño. Tranquila, aquí estamos. Entonces, Paulina, ¿qué hacemos? Ya tengo todos los implementos, ya tengo la cera en el fogoncito bajo, ¿qué hago? Listo. Entonces, muy importante antes de empezar es el tema de la intención. Entonces, pensar en qué intención le queremos poner a esta vela, qué quiero bocar, qué quiero dar gracias para tenerlo siempre super en cuenta cada vez que prenda mi velita y ella ya venga cargada como con toda esa energía. Entonces, aquí tenemos el espacio para ponerle ilumino mis días con, por ejemplo, yo ya hice la mía y le puse ilumino mis días con gratitud. Entonces, ya ustedes, ¿qué intención le quieren poner a su vela? Perdón, porque voy a ser muy copiona y voy a poner lo mismo, gratitud, listo. para que cada vez que la prendan tengan esa intención ahí muy presente. Te bruto para las personas que son así muy aceleradas, que no tienen paciencia o que las cosas no les están saliendo muy bien, podría ser esa la intención, paciencia, algo que nos esté faltando en ese momento determinada de la vida. Exacto. Algo que queramos trabajar, lo que quieran. Bien, perfecto. Listo, ahí ya la tengo marcada, ¿con qué seguimos? Listo, entonces, el primer paso es que vamos a pegar el pavillo, entonces saquen de ahí el pavillo y la tengo el plazito de silicona. Listo, también lo tengo. Entonces, calentamos la silicona y vamos a pegar el pavillo al vaso. Listo, calentamos la silicona, pero eso está súper chévere porque se ve fácil, fácil, fácil. No, y es de verdad que es un momento mucho. Yo le voy a confesar que mi esposo, Daniel, dice que yo parezco la virgencita de la rosa mística. No, la rosa mística que le ponen muchas velitas porque yo soy con velas por toda la casa. A mí me encantan las velas, o sea, me parece que aparte pues del aroma ayuda mucho como armonizar los espacios. listo, vean, aquí ya cumplí por este lado que se puede ver. Yo también voy avanzando. Listo, sí. Entonces, Manu ya tiene ahí como el proceso medio adelantado, entonces lo que sigue es que vamos a derretir la cera. Listo, háblanos un poquito de ese tipo de cera porque ahí veo que es una cera vegetal, ¿qué significa eso? Es un tema súper importante porque la mayoría de las velas son hechas de parafina. La parafina es un derivado del petróleo, entonces es súper malo para el medio ambiente y también es súper malo para la salud. Entonces, cuando prendemos esas velas de parafina eso suelta un hollín que es como un polvito y cuando respiramos nos tragamos como todo ese polvito. Entonces, mucha gente no sabe la diferencia y es demasiado importante. Entonces, esa tiene un quemado más limpio, no alcanza una temperatura tan alta, o sea, si se te riega no te vas a quemar horrible y es súper fácil de limpiar. Entonces, si se te riega por algún motivo limpia también es súper fácil. Listo, entonces pongo la polvito. Espera, espera, ya está. Entonces ya hay la derretir. Listo, el aroma. Este, el aroma. ¿Y ese en qué momento lo ponemos? Lo vas a echar ya el aroma ahí en la cera. Ah, ok. A la mezcla. Acá para que ustedes puedan ver un poquito. Ay, huele delicioso. Delicioso, sí. Creo que ese es de sandía. Ay, sí. ¿Y el de Manu? Échalo completo, Manu. ¿Completo? No tengo toda la cera acá porque yo quiero hacer todo. Ah, pero este es un poquito. Ah, bueno. O sea, la cantidad de cera que viene pues aquí es para echarle el tarrito completo, pero bueno, échale ahí la cantidad. Sí. Fabiola, una pregunta con respecto a la esencia. Me decías que este es de sandía. ¿Hay de distintos aromas? ¿De cuáles más podemos encontrar? Tenemos maracuyá, para el kit estamos manejando maracuyá, sandía, lavanda y verbena. Entonces pueden elegir la que quieran. Bueno, eso es cuestión de gusto, pero yo quiero preguntarte si la esencia va asociada con algo. Es decir, la esencia de sandía te puede dar una tranquilidad, la de maracuyá te puede, no sé, ¿existe eso así o no? Pues mira, nosotros lo dividimos como en aromas energizantes y otros aromas que son como calmantes, que son más suavecitos. Eso también como mucho las preferencias de las personas. Entonces, por ejemplo, maracuyá o verbena son aromas con mucha energía, entonces que te van a ayudar mucho para empezar el día, para empezar con todas. Y por ejemplo, es súper bueno usar lavanda como para filmar. Por ejemplo, la de sandía está ahí como en el medio porque es como suavecita, pero a la vez es como alegre. Ah, es más buena. Ustedes están conversando mucho, pero yo sí que me hago la vela y entonces, además porque nos quedan como cuatro minuticos. Listo. Listo. Vas a mezclar bien, súper bien. Con este, muy bien. Listo. Y le vas a poner el estabilizador a la mechita. Aquí. Listo. Perfecto. ahora sí, vas a ver pues como la hiera en el vasito. A ver que no me vaya pues a quemar. Como les dije, yo hice fue un poquito porque yo quiero hacer toda mi terapia ahora. Listo. Ahí la estamos. Muy bien. Y más o menos ¿cuánto se demora en secar? No, pues ella seca relativamente rápido. Nosotros recomendamos 24 horas como que ya se completamente seca porque si está como medio tibia se va a derretir muy rápido. Sí. Ah, muy bien. Que se endurezca bien. Más o menos unas 24 horas. Bueno, solo hizo un poquito pero entonces aquí ya tenemos como el resultado. ahí lo estamos viendo espérate y yo te pongo en full pantalla. Ahí lo puedes ver. Ay, me encanta. A la velita. además porque ella también nos entrega unos tips. Danos rápidamente esos tips Pauli para que veamos realmente que es que no es solamente el hecho de prender una vela y ya. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla pero háblanos un poquito de esos tips. Bueno, entonces el primero es asegurarse que siempre que prendan la vela se derrita por completo la primera capa porque si no les va a pasar que se hacen como túneles. Entonces al final la vela no se va a quemar bien. Entonces también por seguridad prenderla dos o tres horas para que el vaso no se caliente mucho ya después de ese tiempo se puede calentar demasiado ubicarla en un espacio que esté firme que no se vaya a regar que no haya corrientes de aire para que se pueda sentir bien el aroma y hay otro tip que no está ahí que es cuando las mechitas estén muy largas irlas recortando para que el vaso no se caliente tanto y también pues para que pueda durar mucho más la vela. Y otro tip es el del espagueti que me preguntan mucho a veces cuando la vela está muy bajita no saben cómo prenderla con un espagueti pueden llegar súper fácil hasta abajo y la van prendiendo. Por ejemplo yo aquí tengo una entonces con el espagueti van prendiendo cada mechita. ¡Maravilloso! ¿Viste? Hoy decidimos hacer nuestra propia vela me encantó yo estuve muy atenta voy a hacer lo mismo que Manuela de esto me pondré a hacer todo el ritual pondré en mi visión y luego tomo una foto y la mando para que para que la vea bueno entonces recuerden que ustedes se pueden ganar un kit de eso solamente deben de enviar esa foto o video al Instagram de Telemedellín arroba Telemedellín para que ustedes se lo lleven de verdad que está supremamente bonito ahí nos están mandando algunos mensajes entonces Pauli gracias por este tip gracias por esto gracias por iluminarnos hoy en mi parque tu casa con esta magia de hacer las velas yo ahorita prometo que voy a y en mis redes sociales arroba Esteves Manuel ustedes también podrán ver el resultado final entonces toda la acera que tengo ahí la debo derretir y lo mismo que el aroma ¿cierto? ese es el compromiso Paulina muchas gracias muchas gracias Paulina ¿cuáles son tus redes sociales? nos pueden encontrar como arroba aborigen punto ceo ahí van a encontrar todos los productos que tenemos muy bien listo muy bonita muchas gracias entonces mil gracias adiós vamos a seguir Manu y ahorita les vamos a regalar una cápsula de la amabilidad y es una invitación que nos hace César Mejía César es consultor en contagio de la amabilidad ya volvemos históricamente en nuestra casa en nuestro hogar nos enseñaron que hay que ser como duritos como decir la verdad en la cara resulta que eso hay que derrumbarlo porque los científicos hace rato vienen demostrando que practicar la amabilidad la bondad la generosidad el altruismo traen beneficios uno de ellos por ejemplo es el de la salud científicos han demostrado que cuando yo tengo actos de amabilidad inclusive mis defensas suben y las enfermedades nos entran menos no se trata de coger y abrazarnos entonces ya no volví al médico pero sí que practicar todo esto lleva a que nosotros obtengamos inclusive menos estrés ¿en qué deriva el menos estrés? en menos riesgo de paro cardíaco insisto hay que consultar al médico hay que ser saludables hay que comer bien balanceado pero la amabilidad la bondad la generosidad ayudan a que tengamos mucho más bienestar estás viendo mi parque tu casa continuamos con más de mi parque tu casa llegó el momento de ponerle sabor y baile a este programa porque hoy es viernes y por parte de Linder tenemos a un súper invitado que yo sé que tiene muy buena música entonces saludamos a esta hora a Omar Alonso Rodríguez él es formador de Linder y hace parte de este programa tan hermoso que es canas al aire profe ¿cómo está? a ver profe ahí ¿cómo está? buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien afortunadamente con muchas dificultades con estos medios virtuales pero hay que ser muy recursivos y muy paisas Omar yo quiero agradecerte por este comentario que estás haciendo y me uno a lo que siempre dice Manuela porque agradecemos muchísimo a las personas como ustedes que son nuestros invitados que asumen este reto de acompañarnos a través de estas plataformas que representan un reto a la vez para nosotros porque la idea es llegar a los hogares y muchas veces dependemos de muchas cosas para que esto salga lo mejor posible así que muchas gracias y vamos a entrar en materia Omar porque tú nos traes hoy algo bien importante y sobre todo es hablar del baile cómo puede mejorar la salud mental o sea la memoria y la salud mental cuéntanos un poquito antes de iniciar con el baile recuerden que muchos de nosotros aprendemos muchas habilidades y sobre todo conductas mediante el movimiento y es muy importante tener en cuenta que la memoria es una de esas capacidades que debemos de entrenarlas continuamente y sobre todo poniendo énfasis en la intención y no solamente la intención sino también en nuestras emociones y el baile es una de las mejores alternativas porque con la música generalmente evocamos o recortamos muchos movimientos que hemos visto que hemos escuchado y a la vez que hemos sentido entonces es fundamental tener siempre entrenada a nuestra memoria muy bien don Omar le voy pidiendo por favor que se vaya acomodando en la parte de atrás para que iniciemos el baile y para que usted empiece a darnos ese espacio hoy que nos tiene por parte de Linder para que comencemos entonces a bailar y a disfrutar entonces ¿qué tal si nos vamos de una vez con el baile don Omar? antes de iniciar la parte del baile quiero saludar a sobre todo a la sede administrativa de Linder que es realmente nuestra familia junto con los formadores y gestores que estamos en campo a nivel virtual y que realmente es posible solamente por ellos y obviamente especialmente por la comunidad del adulto mayor de todo el valle de la burrá y sobre todo yo creo que sale también a nivel exterior pero antes de iniciar la memoria vamos a tener en cuenta estos pasos importantes vamos a empezar a realizar ocho movimientos y en los ocho movimientos es muy importante verbalizarlos y a la vez hacerlos y de esa forma vamos sumando gradualmente hasta ocho y vamos disfrutando a la media que vamos memorizando y lo identificamos con una palabra clave primer movimiento vamos a hacer punta de pies estoy sentado y mire lo que vamos a hacer punta de pies no se ven los pies pero recuerda punta de pies segundo movimiento pierna derecha tercer movimiento pierna izquierda cuarto movimiento cadera quinto movimiento rodilla sexto movimiento movimiento de hombros siete y el octavo cuatro arriba y cuatro abajo entonces ya tenemos una fase verbal previa y ahora sí vamos al movimiento voy a colocar la música muy bien trato de acomodarme donde más o menos registra pero posible yo creo que solamente sí tranquilo el tronco hacia arriba pero vamos a empezar con la punta de pies es muy fácil todos hemos visto míralo derecha izquierda sí eso es siempre que pisa el derecho mano postraria muy bien ese es el primer movimiento ahora el segundo la pierna derecha mira tu pierna derecha llevamos dos ahora el izquierdo ese sería el pie izquierdo sí obviamente mueve los brazos la cadera y volvemos a retomar el primer movimiento junta de pieza le pone swing recuerde que todo está en nuestro cuerpo ya lo hemos visto lo hemos llevado el segundo tu pie derecho involucra la cadera los brazos la sonrisa la actitud ahora vamos para el tercer movimiento la pierna izquierda después del tercero viene la cadera y la vamos a hacer lateral y de lado a lado ese es el cuarto movimiento el quinto la rodilla 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 derecha rodilla izquierda el quinto recuerde que siempre acerba tu capacidad si apruebe problemas a nivel de artrosis de cadera sobre todo en adulto mayor en muchas personas minimizar el ángulo de movimiento hacer un mal y vamos en el quinto movimiento recordamos el primero la punta de pie punta de pie de la realidad punta que le pone el swing ahí perdona que estoy poquito pegado pero es que está no Omar tú nos escuchas es maravilloso el ejercicio que nos estás dejando hoy nos ha imprimido mucho por lo menos mucha alegría cuando hablabas del tema de la actitud fundamental yo creo que la actitud es básica y pues desafortunadamente que esto pasa es que queremos agradecer le bajarle a la música un poquito le bajas a la música muchas gracias le bajo por favor gracias Omar gracias gracias por la alegría que nos dejas hoy el formador de Linder como le decimos y ya saben que ellos tienen un programa de canitas al aire que ustedes pueden conectar a través de la página de Linder y pues Omar agradecerte por estar con nosotros esta mañana con mucho gusto con mucho cariño salud para todas y gracias por compartir un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo tenés muy buen swing y me encanta esa actitud esa actitud que usted tiene muchas gracias ahí vemos las clases de Linder que ellos hacen parte de mi parque tu casa también entonces me parece usted le dio la actitud o sea yo ya quería como que empezar a hablar acá gracias al profe Omar a mí me contagió me contagió de alegría la verdad muchas gracias a él y yo antes de decir los ganadores de hoy de esos regalos que tenemos simplemente saludar a Ana Duque es una chica que nos dejó un mensaje maravilloso a través de redes sociales ya nos bendice y pues gracias Ana por tu mensaje mi linda bien entonces están llegando muchos mensajes ahí a mi parque tu casa arroba telemedellín entonces en este momento a ver está entrando la primera ganadora y es de carito martínez 1985 aquí les voy a mostrar vea que nos manda que nos están viendo aquí en mi parque tu casa muy bien y tenemos esa es la ganadora del kit de velas y por acá tenemos a otra ganadora dice Janet Arcila aquí lo está montando y nos muestra la carita de ella ahí estamos nosotras qué bueno estas participantes me gustan mucho Dios mío te están llegando muchos a ver mi parque en tu casa ahí los estoy mostrando y Dios santo qué vamos a hacer para dar el resultado listo entonces vamos a hacer por parte a carito a carito martínez se lleva el kit de la vela y acá tenemos a esperen carito volvió a participar y tenemos acá a Omaira Rojas feliz deseo participar por el kit bueno tenemos la entrada al evento de la sexóloga entonces listo entonces vamos a publicar a través de las redes sociales para que ustedes estén muy pendientes las ganadoras para que conozcan bien quiénes son y podamos conversar con ellas un abrazo gigante gracias por participar aquí en mi parque tu casa gracias por estar con nosotros nos vemos el martes ¿cierto Sandrita? nos vemos el martes y agradecer a Carolina Jiménez nuestra compañera de redes que es la que nos acompaña en este espacio porque ella estaba muy atenta en redes y es que nos manda la información y nos conecta con las personas que nos ven muchas gracias a todos nos vamos el martes nuevamente aquí este fin de semana a cuidarnos a quedarnos en casa como tiene que ser un abracito un abrazo